Abogados advirtieron la falla incurrida por la Asamblea Nacional en no acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia por la reorganización de la Comisión Permanente de Credenciales. Para el abogado Ernesto Sedeño, la Asamblea Nacional con la nueva votación retó al órgano judicial. El mensaje que está mandando a la sociedad es inescrupuloso en el sentido de que como aparentemente causas que se demoran supuestamente en los tribunales, entonces vamos a tomarnos la justicia por nuestra propia cuenta. Eso es algo incorrecto, debieron haber esperado que la sala tercera se hubiese pronunciado, pero no lo quisieron así. Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, advirtió que el Legislativo debe acatar la orden de la Corte. La Asamblea Nacional está yendo por encima de sus facultades al interpretar la validez o no de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Esa misma decisión corresponde tomarla a la Corte Suprema de Justicia, a un juez o a una comunidad de jueces, a una colegiatura de jueces que tenga facultades y competencia para eso. La Junta Directiva de la nueva Comisión de Credenciales fue instalada este martes en horas de la noche.